BELLA oiga aquí lo bueno es que es puro bonita hola bien y y y y y y y y y Un mensaje a los bolivianos que hicieron por favor y a los consejos por favor. Que disfrute todo el mundo este día de asueto, que tienen derecho de decir si no, de darle a la patria. Yo estoy feliz, espero que todos estén felices.